Ella es Coral Puente, a quien conocimos como La Chaparra en la cinta Ya no estoy aquí. Coral asistió al casting de la película gracias a una invitación y ahora salta con mucha ilusión a la pantalla para poder concretar un sueño. La Chaparra nos cuenta su historia, la realidad que vivió en las calles de Fomerrey 35. Pues anteriormente no, así era yo, o sea, así me vestía de chola, así hablaba, o sea, como a los 13, 14 años yo así era, o sea, todos éramos bien cholos así en la colonia. ¿Tenías pantillas? ¿Te juntabas en una pantilla? Sí. ¿Qué te tocó subir? Pues siempre se andaban ahí peleando con todos, era lo que más, de que íbamos a pelearnos con los de la esquina. ¿Y era buena para los golpes? Sí. El problema es que a sus 21 años es madre de dos niños, vive con sus padres y actualmente nos revela lo difícil que es poder conseguir un empleo. Pues sí, ahorita, pues como te digo, sí me han llegado ofertas, pero pues ya no, o sea, sí está difícil, sí está difícil un poco. ¿De qué vives? ¿De quién vivo? Pues ahorita por el momento mi familia son los que me apoyan, son los únicos que me apoyan ahorita. ¿En qué trabajaba? En un taller de soldadura, en eso trabajaba. Mis manos siempre las traía bien sucias y todo, y hasta que, pero eso fue después de la película. Pero las satisfacciones que ha dejado la película son muchas, más que las críticas malas, pero al preguntarle por la recomendación del cineasta Guillermo del Toro, fue sincera con su respuesta. Yo no lo conocía a él hasta que el director me informó y yo, ay, qué padre, y Ulises, o sea, el de la película Dani, él sí lo conocía y también como que se emocionó, se impactó, o sea, todo de que, ay, pues de él, si está recibiendo críticas malas de otras personas, o sea, de él que está recibiendo una crítica muy buena y que le habló al director y que le dijo, no, pues felicítame a los tercos, que muy buena su actuación, muchas felicidades a todos. Telediario Alberto Santos